Buenos días, hoy te voy a mostrar con blocar las llamadas de números desconocidos en OppoFind X5 Lite. Para eso abrimos la aplicación teléfono y luego, bueno, pulsamos aquí arriba a la derecha estos tres puntos, elegimos la opción ajustes y aquí buscamos la opción números bloqueados y bueno, el bloqueo lo podemos activar desde aquí y desde aquí también podemos desactivarlo, bueno, así. Muchas gracias por ver el video, déjame el comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.